La familia Black, una de las más dobles, ricas y antiguas familias de magos, pertenecientes a los Sagrados 28. Ser parte de esta familia es sinónimo de estatus y riquezas, de quien su lema familiar era Siempre Puros, dueños del árbol genealógico más complicado y revuelto en el mundo mágico, y en este vídeo te contaré su historia. La familia Black tiene su origen en la Edad Media. Los integrantes de esta familia regularmente usan nombres de estrellas o constelaciones para sus hijos e hijas. Su gran reputación de nobleza viene desde tiempos antiguos. El lema familiar es Siempre Puros y vaya que se lo toman en serio, al afirmar que la familia es totalmente pura, aunque esto es una mentira, ya que en el siglo XX ya no había familias totalmente puras. En especial, la familia Black llevó hasta el fanatismo las enseñanzas de la supremacía de la sangre, casándose entre primos o incluso entre hermanos para no contaminar la sangre, lo que probablemente causara que su sangre se fuera debilitando a través del tiempo, llegando a tener demasiados parientes con inestabilidad mental. Además, la esperanza de vida de los Black es muy baja, siendo esta de 59 años, algo muy bajo para familias de magos. Se desconoce con certeza la razón de esto. Otra práctica un poco extraña en la familia fue el matrimonio infantil, casando a sus integrantes más jóvenes de apenas 13 años con otros magos o brujas para seguir con la pureza de la sangre. Los Black están relacionados con demasiadas familias, entre las que están los Blishwick, Bulstrode, Borg, Crave, Crouch, Flint, Gump, Lestrange, Longbottom, Lupin, Macmillan, Malfoy, Potter, Prewett, Riddle, Rossier, Thongs, Weasley y Jacksley, y una multitud de parientes lejanos. Como podemos ver, no todas las familias son de sangre pura, por lo que los Black que se juntaban o cazaban o apoyaban a los Muggles, Squips, traidores de la sangre o nacidos de Muggles, eran borrados del árbol genealógico y negados por toda la familia. De esta manera, los Black lograron llegar limpios al menos por apariencia hasta su extinción con la muerte de Sirius Black, o al menos la muerte del apellido. Todos ellos eran magos y brujas orgullosos, y muchos cayeron en prácticas de magia tenebrosa apoyando a magos como Lord Voldemort durante la Primera y Segunda Guerra Mágica. Los Black también apoyaron una ley del ministerio para hacer legal la caza de Muggles. Por suerte, esta ley nunca fue aprobada. Ahora les hablaré un poco de todos los integrantes de la familia Black. En 2006, Rowling subastó un árbol genealógico de los Black que, por así decirlo, es el oficial, pero David Yates, director de las últimas películas de Harry Potter, afirmó que Rowling le proporcionó para la adaptación un árbol más completo que el que subastó, siendo que el que subastó tenía seis generaciones, mientras que el que recibió él para la adaptación era de ocho generaciones. La octava generación o la más antigua que se conoce comienza así. Linkorus Black nació en 1808 y murió en 1872. Es el primer miembro conocido de la familia Black. Se casó con una bruja de sangre pura llamada Magenta Tribe. Fue hermano de Esper, Alexia Walken, Phoebe y Eduardo Limet Black. Hesper Black es el hermano de Linkorus y nació antes de 1820, pero después de 1808. Alexia Walken Black fue otra hermana de Linkorus. Su relación con otros familiares de los Black es desconocida, pero se sabe que no tuvo hijos ni tampoco se casó. Phoebe Black nació en 1810 y murió en 1882. Fue una bruja que tampoco se casó ni tuvo hijos, hermana de Linkorus. Edwardus Limet Black fue el más chico de los hermanos de Linkorus, naciendo en 1820 y muriendo en 1899. A él se le negó formar parte de la familia Black y se le quemó del árbol genealógico por causas desconocidas. La siguiente generación comienza con Cygnus Black I, hijo de Linkorus Black y Magenta Tribe. Cygnus I fue un mago de sangre pura nacido en 1829 y muerto en 1851. Hermano de Arturus I, Emisapinoa Black. Él se casó con Ella Max y es uno de los Black más antiguos de los que se tiene memoria en el árbol genealógico. Tuvo cuatro hijos, Sirius I, Phineas Nígalus, Eladora y Yola Black. Acturus Black I era el hermano de Cygnus Black y Misapinoa, nacido en 1835 y muerto en 1893. Misapinoa Black, quien adoptó de casada el apellido Blishwick, nació en 1826 y murió en 1926. Se casó con un mago de sangre pura llamado Jimbo Blishwick. Aquí empezamos con la siguiente generación que comienza a aparecer en el árbol que su bastón Rowling en 2006. Sirius Black I, mago nacido en 1845 y muerto en 1853. Este pequeño mago que murió a tan corta edad, teniendo apenas 8 años, se cree que su magia no se llegó a manifestar y por las fechas de su muerte es posible que la causa fuera la tercera pandemia del cólera, que fue en 1852 y 1860. Pandemia que terminó con 23 mil vidas en Gran Bretaña, con 10 mil tan solo en Londres. Aunque esto solo es una suposición y Rowling no ha aclarado nada. Fue hijo de Cygnus Black y Ella Max. Phineas Nígalus Black, nacido en 1847 y muerto en 1925. Hermano de Sirius Black I, eladora Eyola Black. Asistió a Hogwarts en la casa Slytherin como todos los Black. Fue un grandioso mago aunque muy aborrecido. Se convirtió en el director de Hogwarts, siendo el menos popular de todos ellos y al morir su retrato fue colgado en la oficina del director para ofrecer consejo al director en turno. Se casó con Úrsula Flint y tuvo 5 hijos. Sirius II, Phineas, Cygnus II, Belvina y Arturus II. Eladora Black nació en 1850 y murió en 1931. Una bruja poderosa que nunca se casó ni tuvo hijos. Ella fue quien comenzó a cortar las cabezas de los elfos domésticos de la familia y montarlos en la pared una vez que llegaran a ser demasiados viejos para llevar una bandeja de té. Algo que los elfos veían con gran honor. Yola Black, Hitchens de casada, fue la hermana menor de Phineas Nígalus. Ella nació entre 1850 y 1852. Fue borrada de la familia por casarse con un muggle llamado Bob Hitchens. Su cara fue quemada como era costumbre, en la imagen del árbol genealógico. La siguiente generación es gracias a los hijos de Phineas Nígalus Black, que son Sirius Black II, nacido en 1877 y muerto en 1952. Él se casó con Hesper Gump y fue padre de Arturus III, Lycoris y Regulus. Él fue el bisabuelo de Sirius Black III y Regulus Arcturus Black. Phineas Black fue el segundo hijo de Phineas Nígalus Black. Sin embargo, fue desheredado por apoyar los derechos de los muggles y fue removido del árbol de la familia. Cygnus Black II, el tercer hijo de Nígalus. Nació en 1889 y murió en 1943. Se casó con Violeta Bullstrow y fue padre de Pollux, Cassiopeia, Marius y Doria Black. Delvina Black, Borg de Casada. Nació en 1886 y murió en 1962. Fue la única hija de Phineas Nígalus y se casó con Herbert Borg. Juntos tuvieron dos hijos y una hija, de los que se desconoce el nombre e historia. Arturus Black II fue el hijo más pequeño de Nígalus. Nació en 1884 y murió en 1959. Se casó con Lissandra Jaxley y tuvo tres hijos, Calidora, Cedrella y Charis Black. Una de sus hijas, Cedrella Black, se casó con Septimus Weasley, un traidor de la sangre. Por tal motivo, Arturus II es el abuelo materno de Arthur Weasley. Pasemos a la siguiente generación que es la más grande de todas. Arturus Black III, orden de Merlin de primera clase. Nació en 1901 y murió en 1991. Fue el hijo mayor de Sirius Black II y Hesper Gump, hermano de Lycoris y Regulus I. Se casó con Melania Macmillan y tuvo dos hijos, Lucretia y Orion Black. Fue el abuelo de Sirius y Regulus Black. Ganó su orden de Merlin por servicios al ministerio, o sea, les prestó una gran cantidad de oro. En 1995, Sirius Black encontró su medalla de primera orden y la arrojó a la basura con desprecio. Lycoris Black. Nació en 1904 y murió en 1965. Era una bruja que nunca se casó ni tampoco tuvo hijos. Su nombre pudo provenir de su antepasado. Regulus Black I. Fue el hijo menor de Sirius Black II. Él tampoco se casó ni tuvo hijos. Nació en 1906 y murió en 1959. Ahora los hijos de Cygnus Black II. El mayor fue Polus Black. Nacido en 1912 y muerto en 1990. Se casó con Irma Craig y fue padre de Walburga, Alphard y Cygnus Black III. Fue el abuelo de Sirius, Regulus, Bellatrix, Andrómeda y Narcisa Black. Bisabuelo de Draco Malfoy, Ninfadora Thonks y Delfiny Riddle. Tatarabuelo de Teddy Lupin y Scorpius Malfoy. Todo un lío, lo sé. Cassiopeia Black. Nació en 1915 y murió en 1992. Ella no se casó ni tampoco tuvo hijos. Marius Black fue el tercer hijo de Cygnus II. Nació entre 1915 y 1920 y murió en 1996. Marius fue desheredado y removido del árbol de la familia por haber nacido Squibb, una persona carente de habilidades mágicas. Su familia se avergonzó de él y fue maltratado y abandonado, algo bastante cruel. La hija menor fue Doria Black o Potter de Casada. Ella se casó con Charles Potter y juntos tuvieron un hijo del que se desconoce su nombre. En un principio se creyó por los fans que ellos eran los padres de James Potter, el padre de Harry, pero Rowling aseguró que no era el caso. Doria nació en 1920 y murió a los 57 años en 1977. Pasemos a las hijas de Arturus Black II. Calidora Black o Long Bottom de Casada fue la mayor. Nacida en 1915, se casó con Harfang Long Bottom. Ambos tuvieron dos hijos, una hija y un hijo de los que se desconocen los nombres. Seduella Black o Weasley de Casada, una bruja que igualmente fue borrada de la familia por casarse con Septimus Weasley, quien era considerado un traidor de la sangre. Ambos tuvieron tres hijos de los que uno de ellos fue Arthur Weasley. Nació entre finales de 1915 y principios de 1919. Charis Black o Crouch de Casada. Es la hija menor, nacida en 1919 y muerta en 1973. Se casó con Caspar Crouch y tuvo tres hijos, un hijo y dos hijas de los que se desconocen sus nombres. Es posible que Charis sea la madre de Bartemius Crouch padre, aunque esto no está confirmado. Así llegamos a la penúltima generación de los Black. La hija mayor de Arturus Black III fue Lucretia Black o Priewet de Casada. Nacida en 1925 y muerta en 1992, se casó con Ignatius Priewet, lo que hacía que sea tía de Gideon, Fabian y Molly Priewet, quien sería Molly Weasley más tarde. Ella no tuvo hijos ni hijas. Orión Black fue el hijo menor y heredero. Nacido en 1929 y muerto en 1979, se casó con su prima segunda Walburga Black. Era un ferviente creyente de la supremacía de la sangre y tuvo a dos hijos, Sirius y Regulus Black. Walburga Black fue la hija mayor de Pollux Black, nacida en 1925 y muerta en 1985. Ella se casó con su primo segundo, Orión Black, y fue quien borró del árbol de la familia a su propio hijo, Sirius Black, cuando escapó de casa. Su retrato sigue en el número 12 de Greenmouth Place. Alfred Black nació entre 1925 y 1938 y murió entre 1976 y 1977. Fue un mago perteneciente a la casa Slytherin. Era hijo de Pollux Black e Irma Crape, hermano de Walburga y Cygnus Black III. Aunque esta imagen diga que es segundo, este es un error. Falleció por causas desconocidas, pero en su testamento le dejó una gran cantidad de oro a su sobrino Sirius Black, el padrino de Harry Potter cuando tenía 17 años. Por tal acción, fue removido del árbol genealógico de los Black de forma póstuma. Cygnus Black III. Nació en 1938 y murió en 1992. Fue el hijo menor de Pollux Black. Se casó con Dwella Rosier y tuvo tres hijas, Bellatrix, Andrómeda y Narcisa Black. Finalmente llegamos a la última generación, la que todos conocemos perfectamente, siendo Sirius Black y Regulus Black hermanos e hijos de Orión y Walburga Black. A Sirius se le borró del árbol por huir de casa. Con su muerte, el apellido Black llegó a su fin. Por parte de las hermanas, Bellatrix fue la primera Black en tener una hija fuera del matrimonio, teniendo a Delfin y Riddle junto a Voldemort. Andrómeda fue borrada por casarse con Ted Tonks y Narcisa junto a Lucius tuvo a Draco Malfoy. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Espero les haya gustado este video porque me ha costado mucho trabajo hacerlo. Antes de despedir el video, debo avisarles que alguien se quiso hacer pasar por mí en otras redes sociales, creando una página falsa y pidiendo dinero para el canal. Esto es un fraude. Yo no he pedido en ninguna red social dinero para el canal. No se dejen engañar y estén atentos. Se me hace muy desagradable que personas se quieran aprovechar de esta manera, de este espacio. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!